¡Putiza, putiza, putiza! ¡Tente, tente, tente! ¡Ahí viene el trinque! ¡Ahí viene el trinque! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Dale, dale, dale! ¡Llévatela! 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 ¡Por eso! ¡Córrelo! ¡Empala! 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 ¡Qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Ya viste, güey? ¿Qué? ¿Están grabando? Sí, ya vi. ¡Ah, no mames! ¡Me quité los brackets! ¡No mames, güey! ¿Por qué te quitaste los brackets? No, yo ahí los tengo guardados, güey, porque es algo simbólico en el canal de Cevichurro Chao, esos brackets. Amigos, no se vayan a desuscribir, no porque se hayan quitado los brackets. ¡Qué mames, mames! ¡Qué mames, mames! Amigos, pues el día de hoy tenemos una broma nueva en nuestro canal. Bueno, es una broma colaborativa porque estuve planeando el Oz, el Ricky y nosotros una broma para el Tric. Porque nos pusimos de acuerdo de hace días, no sé si sepan, el Tric llegó hace ¿qué tanto? ¿Hace como unos 15 días? Hace como dos semanas. Hace como dos semanas él llegó a los 100,000 suscriptores y obviamente cuando llegas a ese número simbólico te llega una placa. Que por cierto, no llegó también. Pero la placa pues la solicita si tarda billitas en llegarte. Entonces, cuando nosotros miramos, escuchamos que este güey había solicitado su placa dijimos, nosotros tenemos que tener esa placa primero que él para aplicarle una broma, hacerle algo, un susto, algo. Entonces, pues se nos ocurrió ponernos de acuerdo pues con la pilla, que es con la muchacha que se la lleva para arriba y para abajo. En realidad, no sé si sean novios, sean esposos, no sé qué pedo, pero andan juntos para ir para acá. Parecen esposos. Entonces, nos pusimos de acuerdo con ella y ella pues también tiene su canal para que la sigan y pues aceptó, pues anda en este rollo y aceptó. Y nos dijo, sí, está bien, que una broma y que bien maldosa también. Sí, sí. Entonces, ayer nos habló y nos dijo que ya está la placa en sus manos, ya había llegado. El triki no sabe ni qué pedo. Pues nosotros aquí venimos por ella y vamos a hacerle todo al triki. Si quiere su placa, le vamos a hacer de todo. Sí, le vamos a hacer lo que batalla el día de hoy para que pueda tener su placa de YouTube. Muchos van a decir, ¿y por qué le llegó a la muchacha la placa? Pues lo que pasa es que el triki, por lo mismo, para evitar todo este tipo de cosas, no le quiso pedir a la casa donde vive con el triki, con el Oz, pues. Porque él ya se la solía, pero... Según él quería que le llegara a él, pues acá confió más en la pilla que en el Ricky, el Oz y en nosotros, pues. Y ahora por confiar en la pilla te va a ir mal, triki. Así que, pues, sigan viendo, amigos. ¡Vámonos! Adiós. Adiós, pues ya venimos aquí llegando a la casa de la amiga del triki. Márcale, márcale. Es que queremos que prácticamente el triki ande... Y no se ve el carro del triki por aquí, que aquí esté adentro. No se ve, ¡no! Bueno. Bueno. ¡Ey! Aquí estamos, aquí estamos afuera ya de tu casa. ¿No está el triki aquí? ¡No, pero se tiene que apurar porque ahí viene! ¡Ah! pues aquí estamos afuera, nomás, nomás acá esa madre y ya. ¡Ahí saló, ahí saló, ahí saló! lo que pasa amigos que más o menos la pilla nosotros le dijimos que vinieran unos que unos 10 15 minutos después y que nosotros la recogimos porque él nos mandó a nosotros así que siguen viendo porque si esta manera se tiene que poner épica miren como dice aquí para para jonathan ay no se mira vamos ahorita a hacer el unboxing vamos a hacer un pequeño unboxing unboxing o sepa que termine unboxing de la placa del triki y perdón ya son muchas bromas que le hemos hecho el triki no la toquen porque está mal soy triki triki 100 mil suscriptores pero triki todo todo tu sacrificio aquí lo tenemos nosotros todos los que han pasado por todas las cosas que has pasado últimamente anteriormente porque vas a pasar próximamente así que pues que está marcando el triki ahorita y qué onda? qué show? cómo andas? porque no hay quien imagina cómo andas por que hagas el **** que te quito pasar yo así? no, yo tengo que tomar nada, vale un ****, la niña está, wey hey, pues si... es que yo no sé nada, que el **** es el bueno a ver, a ver, pásame el ****, aquí está bueno, tengo que hablar de ustedes, bueno, en vez de sí, buenas tardes, está hablando con el asesora de Jossie, con que tengo el gusto y un paro, un paro, aunque la plata no va al robo sí, permítanme, lo voy a poner en espera tli-li-lin-tin-tin-tin, tli-li-lin, tli-li-lin, tli-lin-tin-tin-tin-tin-tin bueno no estamos haciendo nada y esto pasa al cristian si bueno no se amarga el señor no te amarga eso no es bueno aquí de tu placa está bien cuidada está en buenas manos tu placa de este ya la ya la abrimos ya la checamos para qué te voy a pues que por qué no mentira no la abrimos está cerrada está en la caja mamón pues que nosotros queríamos estar contigo pues sabíamos que no nos ibas a tomar en cuenta para abrir la placa web no ven tú por ella aquí estamos cerca el equipo para comer y a ver qué hacemos estamos en la plaza pabellón y aquí estamos con un poste tenemos tenemos en la puerta en la puerta de la puerta del que esto que voy a este parás tarde en la calle que se amarga más todavía porque no sabe toda la que le espera el pobre tri que era este vamos a pasar un día terrible todo por conseguir su placa de youtube pero siento yo que ahorita con la llamada así seamos y se amalió machi y los trabajos que se amalió y la hueva chica a ver el ciento que es hay agua y ya está diosito no allá por ejemplo en la entrada del kentucky frame chicken allá donde está apuntando a la cabeza del morro allá en la entrada del kentucky pues entonces pues ya no podemos poder de aquí güey y ya lo grabamos pues ah y va a marcar otra vez que le vamos a decir no pues en cuanto veas que llegue ya le marcas tú y ya le explicamos qué es lo que va a hacer vamos a hacer lo que de vueltas no sé que pegue unos brincones unos gritones allá viene márcale, 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 márcale haz delante que se ve para que no se venga para acá para la plaza si pregúntanos Diego que estamos aquí en la plaza no diga dónde estamos nos va a andar buscando, güey hey, ya te vimos, güey, ya te vimos aquí estamos, güey, mira ahí donde está, güey, ahí deja la camineta, güey no, ahí donde está, no te metan ni nada, ahí donde quedaste, ahí, ahí bájate, güey pero tengo que estacionar, güey, pues está atorbando a otro aquí ahí déjala, quieres tu placa haz lo que te estamos diciendo tú sabes quieres tu placa, quédate ahí donde dejaste ahí está parado y ahí bájate oh, aquí estamos, aquí te estamos viendo dile que se baje, si no, no va a tener su placa mira, si no te bajas, nos vamos a ir de aquí y ya no vas a volver a ver tu placa, güey ¿qué estás grabando? mío, loco, güey, mío, loco está loco venimos en mi carro, güey, para empezar mira, checa, checa en el bote de la basura ese acá, en el bote de la basura fíjate bien, vete ahí bien la mano, güey mete la mano, ahí está está hasta abajo, güey si quieres tu placa la vas a sacar si no lo quieres, pues ahí déjala no, mentira, 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 no es cierto, no está ahí, güey no la metiste ahí el ramo no, güey, la metí aquí, güey en la caja de la moto, güey, la caja de la moto está no, ahí está abre, abre, abre bien, güey, abre la caja mira, mira, vamos a hacer una cosa, güey vamos a hacer una cosa mira, vas a crear la placa, sí o no, güey no, güey, no es por donde que la quiero, güey, o no ah, güey, mira, ponte ahí la pura entrada de grita, soy el rey del mundo, güey y ya te vamos a dar la pista donde está la placa y ahora sí, ya en Monpedo, güey bueno, no grites eso, mira párate, arriba, súbete a la camioneta a la caja, güey, atrás y vas a gritar cevichurros los amo, así ah, bueno, ponen placa, adiós, adiós te cuelgo entonces súbete a la caja y grita cevichurros los amo, o grita lo que tú quieras pero grita machín, arriba de la caja no, madre, güey, a ver si la caneta está panicheando ya, güey ay, no más la vuelta como que voy a hacerlo, más la vuelta como que voy a hacerlo, no es rollo aquí nomás sí vale, en verga, güey cevichurros los amo, grita ¿eh? cevichurros los amo pero deja de grabar, güey deja de grabar sí, deja de grabar, guarda el teléfono y grita cevichurros los amo tiene que seguir las instrucciones, güey que no te dé vergüenza que la gente vea que sí nos ama de verdad, güey cevichurros los amo cevichurros los amo cevichurros los amo y no, güey, guacha te amo decir dónde estamos se encerró la cabineza y le va a ver, güey y no, güey, te amo decir dónde estamos, güey nos cambiamos de lugar ya, güey la neta, ni cuenta, ni cuenta te diste, pero no miramos que gritaste y nada de eso porque, pues, ya no estamos ahí en la plaza, güey se murieron, güey pues, acá venimos para el lado del centro, de acá del centro, güey para que se tomen las sesiones de fotos acá en el centro aproveche y te tome unas fotitos pues si te apuras y no se alcanza aquí en el semáforo en un semáforo que a veces se pone en rojo y a veces en verde creo que en amarillo también van a apagar todo en buen rollo no se amenaza ahí te vemos te apuras apúrate está entrando está más por nosotros ya, ya, ya no lo podemos alcanzar si nos cambia el jalón ahorita le vamos a hablar en cuanto llegue ya no va a hablar no te vayas hasta el centro te vemos en las palabras cambia la dirección si va llegando al centro porque me dicen que ya va llegando si va llegando pues para que no se puede te dejé el bar paraguas y que ahí nos espere háblele te vemos en las paraguas a ver es que písele oye wey no te vayas hasta el centro porque vamos a cambiar de planes vete para las paraguas y ahí te vamos a entregar la placa ya llegaste al centro vas a decir no wey camino wey ah pues desviate poquito si quieres tu placa no te pones no te pones no te pones no wey no creo que ya tiene la placa no creo que te pese gastar gasolina ya vamos en la paraguas que te pones que no te pones ah pues ahí en la paraguas estamos entregar la placa y ahí comemos si en la paraguas si ahora pues ya comemos arre no, no, es neta wey ahí vamos ahí en la paraguas no vamos a ver arre simón arre jajaja jajaja a la bestia hay que emplorarnos parca de tricky wey no se mira no, no es que de repente hey hey wey ¿cuántas? aquí en la paraguas wey hace un rato que llegué como unos 5 minutos wey en qué parte estamos más o menos aquí la zona de 15 metros vean en la maracruz roja mira vete ponte a la fuente wey acá estamos vamos pura fuente wey si, donde está la mona bici vamos ok, si amor ahí está ahí está ahí nos guachamos allá va allá va por enfrente wey ahorita vamos a hacer lo posible amigo porque se moje porque se haga un c****** ahorita así que pues hay que seguirle dando estoy en la pura fuente de ch**ona ya no mames wey pero en qué parte está aquí wey métete a la fuente pues sí, sí ay, qué no ve métete a la fuente wey no, no me voy a meter a la fuente no mames yo sí wey no me voy a meter un ch**o de gente que esto no mames wey métete a la fuente hombre se le van a pagar lo que va a pasar mira quítete los tenis y mete los puros pies no, no qué no vey sale, 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 sale si quiero mi placa wey no mames pero ya wey buen rollo wey ¿dónde están? se lo pablo agarra le voy a pegar una b******o wey jajaja bueno, entonces ¿no estamos a la placa? cuando me den la placa ya wey ya me llamo ya wey ya me llamo ya esa madre ya es humillación wey muy rollo me la van a pagar esta humillación bien la van a ver voltea para acá para enfrente pues ¿a dónde? acá, voltea para acá para acá tu izquierda, tu izquierda al otro lado voltea para el otro lado mira, voltea para acá para acá qué rollo hijo de su... jajaja 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 no llévatelo 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 no quiere la placa o no quiere la placa no no te muevas nada ay ni modo wey dame la placa adios wey luego te muevas otras instrucciones dame la placa ya wey luego te va a distraer jajaja por favor wey no me vas a dar la placa tu wey segura ultima vez como hombre como hombre hoy te hablamos hoy te vamos a hablar voy para la camioneta y gato acá viene siguiendo lo machin wey aquí no viene correteando el triki wey apurate apurate wey apurate wey apurate apurate wey apurate wey apurate wey apurate wey apurate wey apurate wey se le metió un carro de aire wey se le metió una dieta a la bestia wey yo creo que esta es una persecución épica me asustó cuando empezó a acelerar la camioneta si wey osea nos puso por atras y nos comenzó a echar la camioneta encima lo que tiene que hacer el triki por conseguir su placa aquí venimos en chica allá viene un putiza wey acá viene wey dale 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 no nos va a alcanzar wey no nos va a alcanzar wey no nos tiene que alcanzar pues aquí estamos en rápido furioso reto semi churros Jajaja Eh, wey, no, vey, ahí vienen P***sos, wey Métete, 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 métete Vamos a tener que andar dando vueltas aquí en el estacionamiento Wey, porque... A la p***, wey Uy, wey Ah, wey, eh, wey, nos va a pegar por atrás, wey, este, wey A tu, wey Allá estelos, allá está, allá está Allá está, allá está, allá está, allá está Sí, 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 dale, 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 derecho A la p***, wey, allá viene, allá no viene correteando Quítelos, quítelos, quítelos Quítelos, 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 dale la placa, dale la placa, putiza Putiza, putiza Ten, 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 ahí viene el trinque, viene el trinque Apúrate Apúrate, dale, 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 dale Allá está, vámonos a rechinar los nuestros Hay que se arreglen, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Dale, 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 a ver qué hace Chica A ver, wey, pobre trinque, wey Eh, wey, que agüitado No, a la vez, no, no lo va a alcanzar a los, wey Me gusta, wey No No, ya no lo alcanzamos, wey Hay que hablarle al trinque y decirle que No, 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 tú crees que te voy a contestar ahorita, wey A la vez, wey, no Vámonos, vámonos, otra vez a nosotros, para que nos metemos más bronca Nosotros ya la cumplimos Sí, nosotras ya, wey, a la vez Trinque, felicidades por tus 100 mil suscriptores Bueno, ya tienes más, pero ya cumpliste como que la primera meta Se le gana el campeón Muchas felicidades, trinque Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video Si quieren ver que continúa a partir de este, de este movimiento alterado, pasado ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice comander, wey? Movimiento alterado ¿Cómo? Sí señor, yo soy de rancho Algo así, bueno, si quieren seguir viendo Cuál es la continuación de este video, váyanse al canal de LOS Para que vean la continuación Porque la neta, para ver qué más le hace al trinque Qué más le hace, ahorita nosotros ya no sabemos qué show Ya nos deslindamos de la placa Entonces, pues ya lo hicimos sufrir un ratito, síguelos Y pues, quédense a ver esta Esta serie de videos, porque Creo que LOS va a ser algo muy manchado La bestia, wey, y pues siguen viendo amigos ¿Está bien hermano?